Los médicos proponen una flexibilización laboral y salarial para entrar a trabajar en la red de salud pública en reemplazo de los especialistas cubanos. Alex Ceballos estuvo en la reunión que mantuvieron con el gobierno. La salida de los 347 médicos cubanos de la red de salud pública del país despertó el interés de los médicos ecuatorianos sin trabajo. Que esas vacantes que van a quedar sean consideradas específicamente para médicos ecuatorianos. Pues hay un pool de médicos especialistas, médicos generales, médicos familiares, pues que en realidad están en el desempleo. Yo hace dos años soy especialista y no he podido acceder a un trabajo estable como especialista por la falta de vacantes. Según la ministra de salud Catalina Andramuño, desde el lunes han llegado centenares de carpetas de aspirantes ecuatorianos. Hasta el día de ayer teníamos aproximadamente mil carpetas que habíamos recibido, ¿no? Pero tenemos que hacer la revisión, tenemos que hacer la selección, porque tenemos que elegir a los profesionales más idóneos. Este miércoles los médicos llegaron a Carondelet para reunirse con el presidente Lenín Moreno. Analizaron la salida de los especialistas cubanos. Después de la finalización del convenio entre Cuba y Ecuador, firmado por la administración de Correa. El gobierno debe empezar a ser flexible para abrir las puertas y que los mejores especialistas ecuatorianos, que usted los encuentra en la consulta privada, también los encuentra en la consulta pública. Hemos tenido una respuesta adecuada con respecto a poder ocupar estas vacantes. En caso de que no podamos, vamos a hacer alguna reorganización de los servicios de salud. La ministra garantiza que no se suspenderá ningún servicio que dejaron los especialistas extranjeros.